Lo primero que tenemos que entender es, o conocer, es la escala diatónica. Entonces, esta es la escala natural o la escala diatónica, que precisamente su nombre va porque va avanzando por tono. Conociendo ya esta, ¿cómo vamos a construir la escala cromática? Do, do sostenido, re, re sostenido, mi, no existe mi sostenido, así que de mi nos brincamos a fa, fa sostenido, sol, sol sostenido, la, la sostenido, y después si. Y de si ya no hay sostenido, sino que regresamos de nuevo a do. Ok, entonces ya tenemos la escala diatónica o escala natural y la escala cromática. La escala avanzando a medio tono. Do, do sostenido, re. De aquí hasta acá estamos avanzando un tono. Y de aquí, por ejemplo, de do a do sostenido, estamos avanzando simplemente medio tono. De do sostenido a re es medio tono. De re a re sostenido es medio tono. Esto es así. De fa a sol hay un tono. Quiere decir que avanzamos. Uno, dos. De fa a fa sostenido solo hay medio tono o un semitono. Es decir, cada traste vale un semitono y cada dos trastes es un tono. Entonces, si yo estoy en fa y avanzo un semitono, llego a fa sostenido. Pero si avanzo el tono completo, que serían dos trastes, entonces llego a sol. Ahora vamos, para que esto no se haga tan largo, vamos a simplificarlo de acuerdo a la notación inglesa. Entonces, estamos en la cuerda E, en el tono E, en la nota E. ¿Qué sigue de la nota E? Sigue fa. Luego, ¿qué sigue? Fa sostenido. De ahí sigue sol. Sol sostenido. La. La, la sostenido. Y si. ¿Qué sigue de si? Do. Do sostenido. Y volvemos a empezar. Entonces, de si sigue do. Do sostenido. Re. Re sostenido. Y llegamos de nuevo a la letra mi. Y así tenemos. Cuerda al aire. Número uno. Mi. Fa. Fa sostenido. Sol. Sol sostenido. La. La sostenido. Si. Do. Do sostenido. Re. Re sostenido. Y llegamos a mi. Vamos con la cuerda dos. Si. Si al aire. Cuerda dos. Si al aire. No hay si sostenido. No hay si sostenido. Entonces sigue do. Do sostenido. Re. Re sostenido. Mi. No hay mi sostenido. Seguimos en fa. Fa sostenido. Sol. Sol sostenido. La. La sostenido. Y llegamos de nuevo a si. Vamos con la cuerda tres. Cuerda tres al aire. Es sol. Entonces aquí es. Sol sostenido. La. La sostenido. Si. Do. Do sostenido. Re. Re sostenido. Mi. Fa. Fa sostenido. Y llegamos a sol. Si tú al llegar al traste doce. No llegas a la misma nota. Donde empezaste. Significa que hubo un error. Que por ahí algo se te pasó. Entonces habría que rectificar. Ahora en la cuerda re. Cuerda cuatro. Cuerda re. Al aire re. Re sostenido. Mi. Fa. Fa sostenido. Sol. Sol sostenido. La. La sostenido. Si. Do. Do sostenido. Y llegamos de nuevo a re. Vamos ahora con la cuerda la. La. La sostenido. Si. Do. Do sostenido. Re. Re sostenido. Mi. Fa. Fa sostenido. Sol. Sol sostenido. Y la. Por último la cuerda mi. Mi. Fa. Fa sostenido. Sol. Sol sostenido. La. La sostenido. Si. Do. Do sostenido. Re. Re sostenido. Y mi. Supongamos que en nuestro canto nos aparece la nota fa mayor. Ya sabemos que es aquí. Que después nos aparece la nota sol mayor. Sabemos que es acá. Pero supongamos que en nuestro canto en vez de aparecernos en el tono nos pide por ejemplo un sostenido. Por ejemplo fa sostenido. Sabremos que es aquí. Pero si en cambio en lugar de aparecernos como un fa sostenido nos aparece como un sol bemol. Si tú estás aquí. Este es sol. Si te vas medio tono adelante es sol sostenido. Regresamos a sol. Y sol bemol es medio tono atrás. Y si tú estás aquí. Este es fa. Y si avanzas medio tono hacia adelante es fa sostenido. Quiere decir que fa sostenido y sol bemol es lo mismo. Esto que hemos aprendido hasta ahora nos va a servir por ejemplo cuando queremos cambiar la tonalidad de un canto o de una canción. Es decir cuando queremos subirlo o bajarlo de tono. También nos ayudará para comprender y armar las escalas de cada tono. Pero esto será tema de otro video.